Y pues aquí decidimos concentrar solamente de frutas, tenemos granada, tenemos aguacate y varios que nos ponemos en pecho, hay flequitas que nos van a ir mostrando que son, tenemos ciruela, todas estas especies, como les decía, se dan aquí en Puebla, que pueden dar en este suelo en este clima.